SUTIQUE MAKUME Osea, esa edad tienes que estudiar Y ellas vienen acá a trabajar Y para ellas la situación es que venir sin papeles es más terrible Pero venir sin papeles es más fuerte Porque acá tienes que aceptar lo que te ofrezcan Lo que haya Y aquí hay mucho abuso Demasiado Música Música